hola hola buenas tardes vamos a ver mi computadora dice que está cargando cargando el vídeo les saludo desde orlando florida joana tachón aquí en un día que es muy soleado gracias gracias por conectarse gracias por compartir en esta comunidad de aprendizaje me gustaría dar un tiempo para que las personas se conecten y por supuesto me gustaría saber que están ahí así que si pueden enviar su símbolo vía chat me gustaría sentirme acompañada sentir que están aquí y que están conectados en esta experiencia de aprendizaje fernanda nos acompaña en el chat está con nosotros y yo me siento sumamente feliz de estar en esta conversación que estoy seguro que vamos a disfrutar y en la que vamos a compartir las nuevas tecnologías nos permiten compartir de forma unidireccional pero yo estoy segura que justamente la interacción a través del chat va a convertir esta interacción que pareciera que es unidireccional en una interacción mucho más nutrida nutrida con sus comentarios nutridas con sus saludos y gracias gracias por conectarse el día de hoy cómo vencer la mente procrastinadora saludos saludos a todos vamos a dar un poquito más de tiempo para que todos puedan conectarse nos saludan desde perú saludos sergio saludos a todos los amigos en perú que se conectan hoy a esta hora en este en vivo para compartir experiencias sobre esa mente procrastinadora bueno y me gustaría comenzar después de este agradecimiento para todos por haberse conectado muchísimas gracias me gustaría comenzar por compartir con ustedes algunas estadísticas que se manejan aquí en los estados unidos en las que se cuenta que el 84 por ciento de la población está afectado en algún grado con la procrastinación lo que quiere decir que una de cada cinco personas posterga al menos durante el día una actividad por lo menos una vez durante el día estás postergando ahora procrastinar en otras palabras a favor de postergar postergo porque encuentro que hay otras cosas que distraen mi mente postergo porque siento que necesito encontrar esa gratificación inmediata que me dan otras cosas y que probablemente no están relacionadas con las actividades que tengo que hacer entonces me gustaría que nos fuéramos por los caminos de la procrastinación un poquito para entender en qué consiste el mecanismo y mi idea el día de hoy es que podamos identificar el origen de nuestra procrastinación porque el origen puede ser diverso dependiendo de cada persona y además de eso una vez que identificamos cuál es el origen podamos identificar cuáles son los mecanismos entonces que tendríamos que utilizar para vencer la mente procrastinadora y entonces vamos a continuar se siguen conectando nuestros amigos gracias a todos por conectarse estoy contenta de que estén aquí y de que hayan aceptado esta invitación entonces hoy vamos a hablar sobre algunos síntomas y además de eso algunos tips para identificar esa mente procrastinadora y empezar el proceso de vencer esa mente procrastinadora es decir de crear la mente anti procrastinación y tengo que empezar por compartir con ustedes una historia que hoy es historia pero que en algún momento fue una realidad y en uno de esos procesos de mudanza yo tenía una caja con un montón de agendas de años anteriores y una de mis mejores amigas me dice me pregunta johana porque tú tienes todas esas agendas de años anteriores además porque las tienes en físico y en ese momento yo le dije bueno básicamente porque yo voy a la agenda y reviso algunas tareas que no he concretado y ella me dijo ya va pero si esos son de años anteriores si ya no la hiciste ahí se quedó y en ese momento yo le dije déjame con mis agendas me mudé de país y me traje mis agendas de años anteriores tengo que contarles si eso fue lo que hice y un día después de una sesión de coaching eso fue hace unos meses déjenme decirles yo tengo seis años viviendo en los eeuu y en una sesión de coaching hace unos meses uno de los resultados de esa sesión fue que yo me identifique como una persona procrastinadora y para mí fue un hallazgo sumamente interesante porque yo sabía que durante el día yo establecía unas prioridades una serie de actividades para realizar lo que yo no sabía es que yo no la estaba cumpliendo porque yo era una procrastinadora porque yo estaba a favor de postergar porque no yo estaba estableciendo mis prioridades durante el día lo que pasaba era que al final del día me daba cuenta que bueno que no tenía tiempo para terminar y una de las cosas que recordé fue esa conversación con esa amiga que me dijo por qué guardas tantas agendas de años anteriores entonces revisando el fenómeno me di cuenta que uno me gustaban las agendas en papel impresas porque yo podía establecer mi propio código para identificar las razones por las que no había terminado una actividad eso es número uno número dos usaba lápiz siempre lápiz de tal manera que yo podía borrar podía ajustar podía tachar y eso no se veía tan eso no se veía tan feo ahora si lo hubiera hecho con bolígrafo iba a ser un desastre de agenda entonces me di cuenta que en esas agendas yo había desarrollado mi propio código de procrastinación resulta que para las actividades que había hecho durante el día me di cuenta que yo usaba el check mark yo marcaba así lo hice bien que además tenía una jerarquía de actividades y ponía las más importantes al principio pero que al final del día yo veía que las actividades más importantes eran justamente las que tenían una flecha a la derecha es decir mi método de clasificación de las actividades había incorporado iconos para postergar y cuando empecé a revisar todas esas agendas me di cuenta que había muchas actividades con flechas a la derecha significaba que todas esas actividades las había estado pasando de un día a otro de un mes a otro de un mes a otro entonces si me encontré con esa realidad en ese momento yo soy una procrastinadora empecé a revisar cómo podía combatir ese hábito porque una de las cosas que supe es que sí que ese hábito lo había venido reforzando a lo largo del tiempo a lo largo de mi existencia y que lo había hecho con muchas formas con cosas tan sencillas como más tarde le respondió este mensaje de texto mi amiga tengo pendiente revisar este correo electrónico y tengo que hacer la cita con el médico así tengo 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 con el tiempo me di cuenta que antes de levantarme en la mañana ya yo tenía una serie de tengo 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 caminando en la cabeza y era una forma de sentirme atormentada. Entonces empecé a sentir ansiedad, muchísima ansiedad y culpa y cansancio y estrés y sensación de fracaso. Entonces me di cuenta de que el hecho de procrastinar durante tanto tiempo y convertirlo en un hábito se me había convertido en una gran y penosa austeridad. Si yo les preguntara hoy y quiero utilizar la encuesta para preguntar, ya que veo que tenemos un gran número de personas conectadas. ¿Cómo te sientes hoy? Vamos a poner la encuesta en pantalla y por favor contéstanos cómo te sientes hoy. Las respuestas son tres. Una de ellas es me siento contento, me siento esperanzado. Otra de ellas es me siento normal. La verdad, ni fu ni fa. Y la otra es estoy preocupado. Tengo muchas cosas que hacer. Entonces en lo que tengas la encuesta en pantalla, por favor déjanos saber cómo te sientes hoy. Ahí la tenemos en pantalla. Vayan haciendo su votación que expresa su sentimiento, cómo están hoy, cómo se siente. Y quiero conectar los resultados de la encuesta con algunos sentimientos relacionados con la procrastinación. Entonces en la medida que ustedes van contestando, tengo que decirles que cuando yo empecé a revisar todas esas emociones, esos sentimientos con los que yo amanecía en la mañana y que podía pasar el día y esas emociones estaban allí, me di cuenta que había un ciclo repetido de emociones negativas. Entonces ahí fue cuando empecé a preocuparme y a decir, bueno, ya yo no puedo seguir diciendo, sí, sí, es que yo soy procrastinadora. Porque cuando un hábito empieza a impactar negativamente en tus emociones, en tus sentimientos, en tu productividad, entonces hay que tomar acción. Y así fue como empecé a revisar qué decían los expertos sobre la procrastinación. Y la primera cosa que leí decía que, bueno, que prácticamente todo el mundo procrastina. Es decir, prácticamente la población entera durante el día determina que hay actividades que no van a completar y que en lugar de completarlas están haciendo otras en las que no deberían estar poniendo esfuerzo, energía, pero que lo están haciendo porque es una forma de evasión de la mente para salirse de esas actividades que no son tan placenteras. Y es así como descubrí que cuando tú estás postergando una tarea, debes revisar si hay una emoción relacionada con esa tarea. Por ejemplo, yo por mucho tiempo crecí diciendo, a mí no me gusta hacer trámites, no me gustan los trámites en organismos públicos. Y para quienes conocen lo que es un trámite, no sé si en Latinoamérica en general, pero en Venezuela, en donde hay mucha burocracia en los organismos públicos, tú necesitas mentalizarte para ir a hacer un trámite que puede tomarte el día entero, más de un día, tal vez múltiples visitas a ese lugar. Y entonces yo estaba todo el tiempo postergando, postergando, renovar la licencia, sacar la cédula de identidad, postergando hacer la cita con el médico, postergando. Pero cuando revisaba cuál era la emoción, por ejemplo, conectada con el postergar, ir a renovar la licencia, lo que estaba ahí como emoción era el hecho de tener que ir allá y entonces enfrentarme con alguien que de pronto me va a dar maltrato, donde pueden haber injusticias, en donde la información puede estar desactualizada. Es decir, una predisposición interna de Johanna Tachón, ¿verdad? Para protegerse de una posible interacción negativa con alguien. Entonces ahí es cuando supe que estaba procrastinando porque quería evitar ciertas emociones, ciertos sentimientos, ciertos enganches con otras personas. Cuando me mudo a Estados Unidos, yo tengo seis años viviendo en los Estados Unidos, yo no quería hacer ningún trámite. Pero esta vez había una razón diferente, porque aquí los puedo hacer online, aquí los puedo hacer vía correo, pero no los quería hacer. Y descubrí que había otra emoción en ese proceso de procrastinación. Y era que no hablaba inglés. Entonces quería mantenerme a salvo de tener que pasar por una situación estresante y tener que tratar de hablar con alguien, porque no hablaba el idioma. Entonces tratar de hablar con alguien para obtener un resultado. Eso me generaba mucho estrés y decidí que no, que yo no quería hacer ningún tipo de trámite. Entonces en este momento la emoción seguía siendo la misma, evitar la exposición emocional de Johanna Tachón. Veo que hay muchísimas personas conectadas. Gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Seguimos revisando este tema de la procrastinación. Y entonces quiero moverme a otro aspecto del tema. Y ese tema está relacionado con qué pasa con los procrastinadores cuando tenemos fechas de entrega y cuando no tenemos fechas de entrega. Entonces es lo que han denominado los procrastinadores que contienen los efectos. Vamos a verlo, qué significa esto. Cuando nosotros tenemos una fecha de entrega, un deadline, nosotros sabemos y estamos manejando esa fecha y vemos que se acerca y algunos lo podemos justificar. Es que yo soy más productivo cuando estoy bajo presión. ¿Eso les suena? ¿Les parece conocido? Es que a mí me gusta trabajar sintiendo el estrés de tener que hacerlo. Esa era una de las justificaciones que yo también daba. Yo, no sé si ustedes lo saben, no lo dije al principio, pero yo soy una gerente de proyectos educativos. Y una de las cosas que yo encontré es que en mi trabajo yo no postergo. Es decir, yo manejo planes de proyectos, actividades, gestiono personas, mido productividad, resultados, calidad y se me hace muy fácil. Pero en mi vida personal entonces encuentro que hay ciertas áreas en las que suelo procrastinar. Entonces ahí entramos a un nuevo elemento. Ya hablamos de la emoción. La emoción negativa asociada al hecho de procrastinar, al hecho de postergar. Ahora nos vamos a ir hacia el otro lado. Entonces lo siguiente que necesitamos revisar es cuáles son esos aspectos de nuestra vida en las que nosotros estamos postergando. Es un aspecto, es más de uno, son todos los aspectos de nuestra vida. Entonces es ahí cuando hablamos de que pueden haber procrastinadores y que pueden haber procrastinadores crónicos. Entonces en algún momento yo voy a decidir en función de las prioridades sacar unas actividades de mi lista. Pero sigo enfocada en el resto de las actividades. ¿Cómo sé yo que estoy procrastinando? Es porque aún y cuando tengo esa lista de actividades estoy entretenida. Mi mente está entretenida en otras cosas. Como por ejemplo, bueno, tengo, oh mira, aquí qué interesante. Ja, 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 la adrenalina es lo que siento al entregar la tarea en el último día. Sí, sí, y es un hábito. Y el hábito que estoy desarrollando es a sentir ese estrés, esa adrenalina que me hace ser más productiva, más creativa, más innovadora, ¿sí? Y eso, quien dice que no, eso está bien, ¿sí? Siempre y cuando no te estés generando esas otras emociones negativas de las cuales hablaba hace un rato. Entonces me siento estresada, me siento poco productiva, me siento fatigada, me siento cansada. Ahora, entonces vamos, vamos a continuar aquí con, con, con este hilo. Estoy tratando de ver el chat, a ver si hay algún otro comentario como esto que de verdad me siento totalmente identificada. El último día, ese día voy a trabajar las 24 horas para generar el producto, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de la procrastinación crónica, agarro yo, tengo mi lista y estoy invirtiendo mi tiempo, mi esfuerzo en hacer otras cosas que no son las que deberían estar ocurriendo. Y fíjense bien, cuando hablamos de procrastinación, nosotros no estamos hablando de flojera, porque no se trata de flojera, no es que, ay, no lo quiero hacer. Es que nuestra mente está entretenida en otras cosas y nos apartan de enfocar ese esfuerzo a esa tarea que es la que deberíamos estar haciendo. Entonces agarramos el celular y voy a contestar este mensaje, me voy a ir a actualizar todas las, a ver todas las historias de Instagram, o me voy a Twitter, o me voy a Facebook, o de pronto la mente, la que toma las decisiones dice, ah, enfócate, vamos a internet a buscar esa información que necesitamos. Y sí, nos sentamos y abrimos Google y entonces empezamos a buscar. Estadísticas relacionadas con la procrastinación. Y nos sale entonces una campaña publicitaria o un mensaje publicitario. Y yo, oh, mira, hacen carteras, sin piel de animal, oh, wow, esto es ecológico. Entonces, como me interesa la causa, hago clic y empiezo a ver los modelos, los diseños. Y entonces me voy por ahí y veo los colores y me parece fantástico. Y mira la empresa, mira, y ya, mi mente se apartó de lo que era la tarea principal. Perdí el foco y así es como funciona la mente procrastinadora. Entonces tenemos esa persona que soy yo misma, que eres tú mismo, que toma decisiones y que decide empezar a hacer la tarea. Y está ese tú mismo, ese yo misma, que muchos autores lo relacionan con la figura del mono. Que está diciendo, quita a la mente decisiva y le dice, quítate de aquí, déjame, voy a agarrar este timón. Y mira, no vamos a hacer esto todavía, no vamos a completar esta actividad. Porque, ¿qué tal si, si llamamos a nuestro mejor amigo este que nos hace reír muchísimo? O cuando tú dices, bueno, no, hoy me voy a ejercitar, voy a hacer mi proceso de ejercicio, voy a hacer una hora. Entonces te das cuenta, ah, pero no me he cortado las uñas, déjame cortarme las uñas. Oh, mira, y entonces me acordé que tengo que, y te mantienes alejado de esa tarea que decidiste que era tu tarea prioritaria. Ok, vamos a ver que aquí Monse dice, justo eso me pasa. No es que no quiera hacer las cosas, sino que no logro enfocar. Y fíjate, Monse, ahora que lo defines de esa manera, en un estudio de la Universidad de la Florida, que hicieron con estudiantes de psicología, Ellos revisaron, obtuvieron como resultados que al principio del semestre, los no procrastinadores, perdón, los procrastinadores, la gente que suele postergar, estaban menos estresados, por no decir que no estresados, menos enfermos, ellos estaban relax. Y los no procrastinadores eran los que al principio del semestre se salieron en ese estudio como los que estaban estresados, los que estaban enfermos. Y cuando tú lo analizas en lo que pasa en la mente de un procrastinador, es que nosotros cuando empieza la tarea, que sabemos que tenemos ese tiempo de aquí a allá, nosotros estamos tranquilos, nosotros estamos invirtiendo el tiempo en un montón de cosas más. Mientras que la gente que se planifica que no procrastina, ellos están enfocados en cumplir con las actividades. Ahora, ¿qué vieron ellos? Se invierten los papeles. Al final del semestre, los procrastinadores están estresados, enfermos, enloquecidos y los no procrastinadores están entonces relajados. Ellos ya terminaron la tarea, ellos ya hicieron la asignación, ellos ya cumplieron con ese trabajo pendiente y lo hicieron en un tiempo específico. Fíjate qué interesante, ¿no? Yatsi, hola, buenas tardes. Primero, muchas felicidades. Comentas que no es flojera. En mi caso, muchas veces quiero hacer muchas cosas, pero me siento agotada. Y me da por querer quedarme dormida y decir mañana lo hago. ¿Y sabes quién es ese? Ese es el monito del que estábamos hablando, ¿no? El monito toma el control y el monito dice, tranquila, busca la gratificación inmediata. La gratificación inmediata es, me voy a dormir, me siento bien. Porque, ¿quién no se siente bien durmiendo o rompiendo la dieta o no yendo al gimnasio o no entregando algo que tenía que entregar? No teniendo una conversación importante, postergándola o no haciendo esa cita. Entonces, el espectro, el rango de situaciones en las que nosotros podemos decidir, mañana lo hago, más tarde lo hago, el mes que viene empiezo. Es, esos son los mensajes que nos están diciendo, hay tiempo, hay tiempo. Y ese es el monito tomando el control. No te preocupes, no te preocupes. Pero, pero hay un tercer personaje. Entonces, ya hablamos de la Yatsi que toma decisiones, la decisiva y dice, lo voy a hacer. Porque probablemente hay otras situaciones, otros aspectos en tu vida, en donde tú dices, lo voy a hacer y lo haces. Está la Yatsi que busca la gratificación instantánea. Entonces dice, hoy no. Y mira todas estas cosas que podemos hacer, que son mucho más divertidas. Vámonos al mall, vamos a hablar por teléfono, vamos a ir a Instagram. Pero llega el día en el que tienes que cumplir con eso que has venido postergando y se manifiesta el pánico. El pánico. Entonces, ahí el monito agarra su maleta y dice, adiós, te deja sola. La mente analítica y decisiva dice, yo perdí el control de esto hace mucho tiempo. Y el pánico se apodera. Entonces, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? Entonces quiere decir que hoy tengo que pasar todas estas horas haciendo esto y no lo que había planificado. Entonces, entonces, y ahí es donde se vuelve a expresar el ciclo de emociones de la procrastinación. Entonces te vuelves a sentir como, ah, otra vez lo hice. Wow, frustrada. Algunas oportunidades puede generar depresión. En otras oportunidades puede generar estrés. O todo junto. O todo junto. Y justamente porque nosotros hemos decidido expresar nuestro máximo potencial en esta existencia, es que nosotros necesitamos vencer este hábito de la procrastinación. Ahora fíjense, Karina, Karina, me gusta, quiero leer tu comentario. Yo colecciono cosas por buscar, están por carpetas y todo, pero ahí están, sin acción. Yo colecciono cosas por buscar, están por carpetas y todo, pero ahí están, sin acción. Sí, 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 qué cosa. ¿No les ha pasado que se suscriben a un canal de YouTube, puede ser de su área profesional o su área de estudio, y dicen, oh, mira, sí, este video, guardar para ver más tarde, guardar para ver más tardes. Se suscriben a foros, a revistas, guardar para ver más tarde, guardar para ver más tardes, más tarde. Reciben un email y dicen, marcar como no leído, marcar como no leído, lo veo más tarde. Y pasa el tiempo y no pasa nada. Y muchas veces eso pendiente se convierte entonces en ese monstruico del pánico que nos está diciendo, ay, tengo 60 correos de esta gente y no los he leído. Tengo 350 correos electrónicos, no los he leído. No he leído el correo de mi jefe. No he leído, no he hecho, no. Y el pánico entonces se convierte en ese hábito, en esa conducta cotidiana que te paraliza y que te mantiene alejado de esas actividades que necesitas hacer. Víctor, Víctor dice, ¿será todo por falta de organización en la vida? O sea, falta de organización. Vamos a ver. Y me gustaría, Víctor, que pensáramos en lo siguiente. Podría pasar que hacemos la lista, establecemos prioridades, pero aún así llega el final del día y nos damos cuenta de que no hicimos lo que teníamos que hacer. Es decir, que sobrepasa la organización es un ciclo y como es un ciclo, es un hábito. Y como es un hábito, necesita de ciertas estrategias para ir a romper el hábito. Entonces, una de las cosas que necesitamos identificar es de dónde proviene la procrastinación. Y eso es una reflexión muy personal. En qué áreas de mi vida yo procrastino. Entonces, en el área personal, específicamente en el pago de los servicios, o en el aspecto financiero, o en el aspecto de la pareja, o cuál es esa área de tu vida en la que tú procrastinas. Ese es el primer, yo diría, el primer paso, o uno de los primeros pasos, ¿verdad? Yo no soy psicóloga y no quiero entrar en un terreno de la psicología, pero estoy conversando de cosas que han funcionado para mí. Darme cuenta, la autoreflexión. No sé si han escuchado que algunas personas dicen, oh, sí, yo, yo, yo he sido así todo el tiempo, yo he sido toda la vida así. Sí, entonces, gente que, ah, me cortaron el internet. Entonces tú le dices, ya va, pero el mes pasado también te lo cortaron. Sí, vale, es que se me olvida, justamente el día que lo tengo que pagar se me olvida, siempre estoy haciendo algo. Entonces tú le dices, ¿y por qué no lo pagas el día anterior? No, no, yo me acuerdo, yo me acuerdo que lo tengo que pagar los 7 de cada mes. Ajá, pero te lo tienes cortado, ¿por qué no lo pones en autopago? No, 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 ¿entiendes? Entonces, que nuestro hábito es tan conocido y tan de nosotros, que nosotros lo estamos alimentando diariamente. Por eso es que la autoreflexión, para identificar cuál es el origen, cuál es la fuente de mi procrastinación. Después, bueno, mi procrastinación está relacionada con actividades en las que tengo fechas, límites o es en otros aspectos también. Por ejemplo, yo voy a empezar a ejercitarme porque tengo que tonificar brazos y piernas y yo personalmente me atormento con eso. Yo tengo que empezar a ejercitarme. Pero la realidad es que a mí no me gustan los ejercicios. Entonces, yo estoy estableciendo una meta que es irreal para mí. Y yo tengo que encontrar cuál es la fuente de ese desagrado por los ejercicios. Y cuando yo hice ese proceso de autoreflexión, me di cuenta que no me gusta sentir dolor. Y para mí ejercicio es igual a dolor. Entonces, cada quien va a hacer su identificación personal de dónde, de dónde surge. Yo por mucho tiempo estuve diciendo, es que yo tengo anemia microcítica. Yo soy anémica desde que yo soy pequeña. Y una buena amiga que quiero muchísimo me preguntó, me dijo, Ok, pero tú sabes que hay condiciones que lo que necesitan es ser curadas. Y yo le dije, bueno, pero es que yo lo he tenido por muchos años. Y ella me dice, pero has ido al médico recientemente, te has puesto en tratamiento. No. Y ese día me cayó el 20. Y dije, ah, pero es que yo estoy repitiendo esto de forma automática. Es decir, ese ciclo de me enfermo, me siento débil, me recupero. Me enfermo, me siento débil, me recupero. Ese ciclo que yo lo había llevado por muchos años. Y cuando fui e hice finalmente la consulta con el médico, me dijo, Johanna, sí, el origen de tu anemia es este y lo que necesitas hacer es esto. Y todavía ese día yo le dije al médico, no, es que yo lo he tenido por muchos años, yo no me voy a curar. Yo le estaba diciendo eso al médico. Entonces, fíjense lo irracional que puede ser a veces el hábito, la creencia que te está diciendo, déjalo ahí, vive con eso, eso es parte de ti, eso te identifica, eso te da identidad. Entonces, ¿cuáles aspectos de la procrastinación nosotros sentimos que nos dan identidad? Quiero ser recordada como la persona que siempre le cortan el internet, como la persona anémica, como la persona que no hace citas con el médico. Vamos a ver, ya sí. Pero es normal que incluso cosas que suelen ser satisfactorias como salir con amigos no me den ganas de hacerlo y justamente como dices, posteriormente me siento enojada o frustrada e incluso triste. Fíjate, fíjate. Entonces volvemos otra vez. ¿Qué es lo que estoy evitando? ¿Con cuál emoción no me quiero conectar? ¿Cuándo no estoy contestando la llamada? ¿Cuándo no estoy parándome de la cama para ir a encontrarme con ellos? Entonces es revisar. Ahora, no todo lo que nos sucede está relacionado con la procrastinación. A mí, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho el contacto con la gente, pero, pero, no me gusta estar en sitios ruidosos y trato de evitar ese tipo de situaciones. Entonces habría que revisar otra vez cuál es el origen de ese proceso de procrastinación. ¡Fersa! Y sobre apuntar en la agenda con el lápiz para poder borrar, deberíamos de cambiarlo a bolígrafo. Gracias por la pregunta, Fersa. Pero, fíjate, yo creo que no importa. Lápiz o bolígrafo, el resultado es lo que nosotros tenemos que revisar. Si al final de esa agenda, en lápiz o bolígrafo, el resultado del día es que no fui productivo, que estoy moviendo esas actividades a otro día, básicamente porque estuve entretenido en otras actividades que no deberían estar sucediendo. Por ejemplo, las horas que paso en Instagram, en Facebook, en Twitter, hablando con los amigos, haciendo nada, en la cama, durmiendo. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos revisar. Revisar exactamente cuál es ese origen de la procrastinación. Y fíjate que Angélique tiene una pregunta bien interesante y dice, ¿y cuando procrastinamos en varias áreas? Otra vez. ¿Qué es lo que me hace procrastinar? ¿Qué es lo que...? Y fíjense que en mi experiencia personal, yo pasé un tiempo es que estaba postergando en todo, en todo. Pero recuerdo que en ese momento había un proceso paralelo, vamos a decirlo. Un proceso paralelo de depresión. Estaba deprimida. Entonces, en ese momento no quería hacer nada. Pero cuando estoy productiva, la Johanna productiva, entonces estoy pendiente de los signos, de los signos. Cuando empiezo, por ejemplo, tengo estos mensajes que responder, tengo este correo que leer. Cuando la mente empieza a hacerme el juego, el ciclo de las emociones del que hablábamos anteriormente, que me empieza otra vez a cansar, a generar ansiedad, a generar estrés, frustración. Entonces, cuando digo, ajá, ey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, tengo que decirles que dejé de utilizar agenda escrita. Utilizo el calendario que tiene cualquier teléfono móvil y lo tengo conectado con la computadora. Establezco prioridades. Y el 31 de octubre vamos a tener el Discovery Day. Y ahí vamos a hablar sobre algunas estrategias tácticas para romper con la mente procrastinadora. Para empezar a atacar el hábito, para empezar a atacar al monito, para empezarlo a atacar. Desde las estrategias para transformar el hábito, para quebrar el hábito. Porque otra vez, si nosotros decidimos desarrollar nuestro máximo potencial en la vida, nosotros no queremos entonces estar amenazados por nuestras emociones, producto de la procrastinación. Entonces, si nosotros tenemos las herramientas para vencer en esa área, bueno, vamos a usarlas, vamos a utilizarlas y vamos a vencer en eso. Quiero compartir con ustedes un elemento más antes de que abramos o que continuemos aquí compartiendo con sus preguntas tan interesantes y tan variadas. Un elemento está relacionado con... Y estoy tratando de hacer memoria ahorita. Esa es mi mente, mi monito. Me hace saltar de aquí a allá. Pero yo trato de tenerlo controlado. Entonces, fíjense. Yo les decía que la procrastinación puede ser crónica, Entonces, en muchos aspectos de la vida. O puede ser situacional. Entonces, crónica, ya lo conversamos, ¿verdad? Está presente en todo. Yo todo, ajá, ahorita lo hago. Después lo reviso. Déjame seguir aquí. Y básicamente, cuando esa procrastinación es crónica, es porque está relacionada con la gratificación instantánea. Es que si yo me paro de aquí y dejo de hacer esto que estoy haciendo, que es tan divertido, este sudoku que me gusta tanto, mira, estoy en modo experto y cada vez estoy reduciendo el tiempo para lograr descifrar el sudoku. Si yo tengo que dejar el sudoku, que me encanta tanto, por ir al mercado a comprar. Sí, a mí me disgusta ir al mercado. Me aburre tremendamente. Me da frío ir al mercado. Me parece fastidioso. Imagínate ahora, en tiempo de pandemia, me puedo contagiar. Yo no quiero ir allá. Entonces, imagínense todas las justificaciones mentales que tengo para no hacerlo. Pero tengo que hacerlo. Entonces, eso lo podríamos describir como la procrastinación situacional. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que involucra, lo que envuelve esa tarea que me hace mantenerme fuera de ella? Y como les decía anteriormente, bueno, yo procrastino en el área personal. Por ejemplo, teniendo conversaciones difíciles con la gente. Trato de postergarlas. Por lo que eso significa en términos de desgaste emocional para mí. Pero les decía antes que en el trabajo no hay manera. Joana es súper productiva, súper efectiva. Entonces, yo trato de agarrar modelos del trabajo que me funcionan y que son efectivos y lo traslado a mi vida personal. Entonces, ¿ustedes saben cuántos correos se reciben? Bueno, ustedes lo saben, en el trabajo. ¿Y cómo es que nosotros decidimos responder primero los correos del jefe? Es decir, opera un mecanismo de prioridad pensando en cuáles son las consecuencias si yo no hago esto. Entonces, de pronto, responderle a mi compañero de oficina, el que está cerca de mi oficina, veo que la consecuencia no es tan fuerte, entonces, marcar como no le he ido. Mira, ¿viste mi correo? No, no lo he visto todavía, vale, he estado full, he estado... Entonces, otro elemento es que la procrastinación no está relacionada, ya lo dije antes, ni con la flojera, ni con el manejo del tiempo. Y quiero hacerles esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes, durante la pandemia, leyeron los libros que tienen en la biblioteca y que compraron para leer el día que tuvieran tiempo? ¿Cuántos de ustedes empezaron su proceso de ejercitación física durante la pandemia cuando no tenían que ir al trabajo y tenían todo el tiempo disponible? Si pueden contestar, por favor, en el chat. Entonces, la pregunta es, durante la pandemia, ¿concretaste algunas actividades que tenías pendientes por un largo periodo de tiempo? ¿Cuántos de ustedes empezaron a hacer proyectos en la casa? en los que dijeron ahora sí voy a aprovechar este tiempo para entonces otra vez la procrastinación no es un tema de cuando tenga tiempo disponible es un tema de identificar la fuente de dónde surge con qué emoción negativa tengo conectada el hacer esa actividad con qué situaciones con qué aspectos de mi vida y una vez que he identificado eso entonces usar las estrategias para vencer la procrastinación angelic dice inicié a ejercitarme pero lo dejé al poco tiempo entonces eso nos dice que no basta con la intencionalidad lo voy a hacer es importante importante pero recuerde que quien está diciendo lo voy a hacer es el yo decisivo el que toma el timón y dice lo voy a hacer pero es que hay otro personaje recuerden el monito que le dice al decisivo lo seduce lo influencia y lo quita del timón y le dice no aquí vamos a divertirnos y vamos a entonces para que ejercitarme mira si tengo este cuerpo estoy linda vamos a comernos un helado delicioso vamos a llamar a uber eats que nos traiga eso que siempre hemos querido comer tan rico vamos a ver fersa si el ejercicio y sigo en ello muy bien entonces fersa no es el ejercicio donde está tu área de procrastinación verdad seguramente es un área diferente es otra que no es justamente ejercitarse la mía definitivamente es ejercitarme no quiero ejercitarme no quiero sentir el dolor de los músculos bien vamos a ver no sé si perdí alguna interacción aquí no quiero no quiero saltarme sus comentarios ok y quiero quiero compartir con ustedes también que yo ya les dije que prácticamente cualquier persona en el mundo procrastina es un procrastinador yo creo que no está mal ser un procrastinador siempre y cuando siempre y cuando el procrastinar no nos lleve a sentir esas emociones y esos sentimientos negativos de los que hemos hablado a lo largo de esta de esta jornada y siempre y cuando no en no se convierta en un enemigo a vencer siempre y cuando no impacte mis áreas de productividad siempre y cuando no me dejen sentada sin poder actuar siempre y cuando cuando se presenta ese pánico que reconozco y entonces lo convierta en un amigo conocido que lo que hago es esperar a que aparezca para accionar porque ahí es donde está el hábito el hábito que tenemos que vencer a ver fersa y aquí pues bienvenidas todas sus preguntas voy a voy a tomar este tiempo para para leer algunos de sus comentarios fersa dice aunque me cuesta mucho levantarme por las mañanas entonces la pregunta y sería después que te levantas puedes iniciar tu proceso productivo cumples con tus actividades al final del día dice mira bien logré hacer las actividades más importantes y otras extra me siento me siento bien me siento productivo siento que concreté la tarea específica álvaro leí un libro y empecé a ejercitarme pero si postergue mucho sí entonces quiere decir que no está en todas las áreas de tu vida que bien que bien entonces nos toca es identificar aquellas otras en las que sí a ver voy a bajar en el chat veo que se está moviendo rápidamente como les dije no quiero perderme sus comentarios creo que creo que estamos al día aquí entonces fíjense a mí me gusta siempre transmitir un mensaje positivo nosotros estamos en esta existencia para transformar nuestras vidas y nosotros hemos elegido desarrollar nuestro máximo potencial entonces si la procrastinación nos impide manifestar manifestar ese potencial potencial al máximo tomemos las acciones necesarias y digamos que como tarea como tarea en esta conversación es voy a identificar en qué áreas suelo procrastinar voy a identificar las emociones que me produce hacer ciertas actividades voy a identificar cuáles son las creencias que tengo alineadas con ciertas situaciones con ciertas actividades que es lo que me hace procrastinar entonces una auto reflexión que yo creo es el primer paso para avanzar e identificar cuáles serían esas estrategias que necesito aplicar para vencer mi mente procrastinadora estoy sumamente agradecida de esta compañía que me han dado el día de hoy gracias gracias por estar aquí gracias hotel por la invitación y quiero invitarlos a que entren a la invitación para que revisen los contenidos que allí están y además quiero comunicarles la gran noticia de la doble titulación los títulos obtenidos en hotel van a ser reconocidos en los estados unidos busquen en la página mucha más información hay unos hay unos hay unos hay unos hay unos comentarios aquí en el chat que quiero leerlos antes de cerrar angelic dice yo llevo postergando mucho una decisión pero llevo postergando mucho una decisión personal pensando los pros y contras si bien necesitamos analizar antes de tomar esas decisiones fíjate qué contradicción porque dice la llevo postergando porque estoy pensando en los pros y contras yo diría que no la estás postergando que te estás tomando tu tiempo para analizar la situación si vamos a ver muchas gracias por la charla gracias monse miren lucía fuerte abrazo querida joana mi miris que muchísimas gracias muy interesante a poner en práctica gracias gracias a todos ustedes gracias por haber compartido con con todos nosotros esto es una comunidad de aprendizaje les voy a contar una última cosa recientemente esto es un secreto que recientemente funde mi empresa en los estados unidos y estado postergando el diseño de la página web mi compromiso hoy es que para el día del discovery day ese día que nos encontremos yo pueda mostrarles un ducanfío por lo menos en la etapa de diseño de esa página de mi empresa relevant y gracias gracias por haber estado aquí y nos vemos nos vemos en el discovery day sigan avanzando en sus vidas sigan venciendo y sigan desarrollando su máximo potencial feliz tarde para todos gracias gracias